Música ¿Algún diario? Sí, yo me lo he citado en la prensa Sí, mi hijo es Everardturo Castillo Díaz ¿Cómo se está? También él, tiene 24 años ¿Y a dónde desapareció? Me desaparecieron en el tramo de Cozalacache, Minasiflán el día primero de la madrugada el día 2 de septiembre y a la fecha preguntamos al ministerial estamos en todos los lugares identificados y nadie nos da razón que nunca aparecieron que nunca nada pero sabemos así por investigaciones que la AVI y la, ¿cómo se llama? los ministeriales y la SCP los levantaron en unos vehículos no identificados Oiga, pero su hijo es... Normal, andaban de parranda andaban de parranda con otros muchachos ¿Nunca se había metido en problemas? Yo que yo sepa, nunca, yo soy su padre yo no sé si ya está aquí libre de sus cosas ok pero si andan yo lo que pido si hizo algo malo mi hijo que lo pague con cáncer y que se lo demuestren que se lo demuestren pero que sean están haciendo lo mismo le echen la culpa que no sean culpables pero no sean culpables Cuaxa, mina pero desaparecieron no se amanecieron entre ellos pues sí, andaban de parranda o no sé andaban en el paseo como cualquier joven pero son amigos mi hijo es obrero en la refinería trabaja en compañías contratistas, taxistas también este muchacho es contanero son obreros son obreros son muchachos hay ver Arturo Castillo Díaz José Armando Jiménez de la Cruz ¿cuántos años? 25 años ¿de dónde? ¿de dónde? en el Minatitlán allá desaparecieron aquí en el Minatitlán mencionaba ¿en qué tramo fue que los dos? Cochuleacaque Minatitlán en ese que ponen retén ahí en la gasolina del puente del Naranjito a ese extremo desaparecieron en la entrada de Minatitlán desaparecieron de pronto nadie supo nadie sabe pusimos ya denuncia de desaparecidos nadie sabe dónde están pero sí con las investigaciones que hemos hecho sabemos que le agarró la AVI o algún grupo que andan de civil ¿y ya fueron a ese lugar en el Minatitlán? no, no sabemos no fue algo de entrada un anónimo no sabemos dónde están realmente están aquí en guardia están en Minatitlán los tienen fuera ¿cuándo recibieron esta anónimo? la señora escuela que recibe no sabemos nosotros cuándo nosotros lo que queremos es que aparezcan nuestro hijo y los muchachos todos los cinco muchachos que aparezcan si hicieron algo malo vuelvo a repetir que los castiguen que los metan a la cárcel pero que no le hagan están haciendo lo mismo que están combatiendo según secuestro ¿qué se le llama eso? es un secuestro como lo tienen en la foto como se dan cuenta pues es un secuestro porque es como son los secuestradores si, ahora está mi hijo y todo el doctor ¿quién no conoce a sus hijos? ¿quién no está? entonces lo que pedimos nosotros no queremos decimos que nosotros podemos decir que nuestros hijos son inocentes porque los conocemos en nuestra casa conocemos lo que andan haciendo fuera de nuestra casa y por eso estamos de acuerdo que si ellos hicieron algo violaron la ley pues que paguen con cárcel lo que sea pero lo queremos ver si están muertos o alguien a verlos para tener donde llorarles pero saber dónde están y por lo menos que no los tienen torturando miren cómo están torturando ¿de qué se trata? de Arturo Castillo Armando Jiménez de la Cruz lo que te va a pasar y por lo menos ¡Gracias!